Sumamente importante de los expositores que el día de hoy nos acompañan, porque vienen y nos comparten, pues obviamente las experiencias, las estrategias, información que es muy necesaria para un tema que inclusive ha sido polémico, como el tema de la reforma energética. La alta expectativa que se tiene por parte de los mexicanos, de los tamaulipecos, de los neolaredenses, obviamente, de poder ver que esta reforma energética finalmente nos den los beneficios, que nos haga regiones mayor competitivas, pero que también al mismo tiempo nos permitan estar detonando economías secundarias, el desarrollo económico, el bienestar social y bueno, Tamaulipas siendo uno de los principales estados que se puede ver beneficiado por la cuenca de Burgos, el puerto Matamoros, la capacidad también para el detonante de la energía eólica, por los vientos y por los elementos que caracterizan al estado de Tamaulipas. Así es de que nosotros debemos de estar, obviamente, con la mayor información, preparados sin duda alguna para que no seamos desplazados. Gracias.